Valeria y Dayana son las primeras mujeres contratadas por la Secretaría de Movilidad como parte del compromiso adquirido por la Alcaldía de Cali para brindarle oportunidades a los jóvenes. Orgullo saber que soy de las primeras mujeres, sí, porque no se nos tiene muy en cuenta en este tipo de trabajo sabiendo que podemos hacerlo de la misma forma que otras personas. Valeria es ingeniera electrónica de la Universidad San Buenaventura y ahora todos sus conocimientos los aplica como miembro del equipo de expertos en semaforización. Dayana por su parte dejó atrás esos días de incertidumbre sin nada que hacer por falta de empleo para ser parte del equipo de demarcación y señalización. Pues muy bueno, pues les digo que no se rindan porque yo llevo mucho tiempo en trabajar y pues yo estaba aburrida porque pensé que no iba a salir nada y pues gracias a Dios ya se salió trabajo. Para el secretario de Movilidad William Vallejo esta es una oportunidad para darle más protagonismo laboral a las mujeres. Continuamos con esta diversificación de nuestro talento humano brindándole más oportunidades a las mujeres. La historia de estas dos mujeres evidencia que la Alcaldía les está cumpliendo a los jóvenes con oportunidades de trabajo. ¡Suscríbete al canal!